La que es la Vicente Guerrero en la tarde, en donde tenía alrededor de 100 alumnos y le terminaron cerrarla. Los maestros de la mañana no los aceptaron a los niños porque tienen ya muchos y se entiende. Duraron tres semanas sin clases, es en la Colonia Independencia. Tres semanas sin clases, invitamos a las señoras que vinieran con sus hijos para denunciar esto. Llegan las señoras y nos dicen, ya lo reubicaron, pero en escuelas lejanas. Y lo que nosotros les decimos, el transporte a esas escuelas debe ser gratuito, porque ellos iban a sus escuelas cercanas, a esta escuela Vicente Guerrero en la tarde. Entonces sabemos de escuelas del Valle de Mexicali que están cerradas y de grupos como la secundaria 3. Sin embargo, no tenemos así bien determinadas cuántas escuelas y cuántos grupos. Pero por decirte una nada más, la escuela Estado de Baja California en Palaco, hemos estado en los sextos años, está el salón lleno y están cerrando la escuela de la tarde. Igual, los maestros y los alumnos dicen, no caben, los alumnos de la tarde van a querer venirse en la mañana, pero no cabemos los de la mañana, menos los nuevos que vengan. Y esa ya es una orden.